les tengo buenas noticias para los inversores bitcoin acaba de subir a 100 mil dólares así como escucharon acaba de subir a 100 mil dólares ayer 4 de diciembre está 94 mil teniendo un pico de 99 mil 300 dólares y acaba de llegar acaba de llegar a la madrugada del día 5 de diciembre a 102 mil dólares así como escucharon además de los movimientos del mercado se dio las noticias de por qué el futuro de cripto es muy brillante bueno en primer lugar hay muchas empresas que compraron un total de 850 millones de dólares en bitcoin o sea que decir que va a ser muy confiable las criptos futuro también serán mi powell dijo que el dólar no compite con el bitcoin sino que el bitcoin compite con el oro y también se rumorea que los vídeos se puede usar como garantía en los préstamos y si les interesa esta noticia y ustedes todavía no compraron bitcoin muy barato porque ayer el 4 de diciembre estaba literalmente 94 mil si en agosto ponías 70 mil dólares en cripto y lo retirabas hoy tendría 102 mil dólares o sea un total de ganancia aproximadamente de 30 mil dólares por ahí si vos estás pensando en invertir y no llegó tu opción puedes invertir en las siguientes criptomonedas Ethereum, XRP, Polygon, Quant entre otras criptomonedas también pueden invertir en memecoin esas criptomonedas que no valen casi nada tienen como una baja capitalización pero a futuro lo pueden comprar mucha gente y puede llegar a subir así que les conviene comprar eso si aún no han comprado bitcoin también recomiendan usar mucho apalancamiento para el trading aprovechar los descuentos en dips y bueno se esperan buenas expectativas para las criptomonedas este año también así que espero que les haya servido la noticia las recomendaciones y hasta luego